¿Tienes problemas para vencer a Hilda Bird? ¿Se te hace muy difícil su última fase? Pues no te preocupes, el día de hoy te enseñaré a vencer a esta mujer Zeppelin. Muy bien, para empezar la batalla, ella nos empezará a atacar con esos disparos los cuales podremos esquivar haciéndonos chiquitos. Luego tendremos que alejarnos del centro porque va a salir así con ese ataque y se transformará en toro. Bueno, cuando veamos que se detenga es porque va a ser esa embestida que nos puede hacer daño. Ahí por ejemplo se detuvo y empieza a hacer su embestida. También les recomiendo destruir rápidamente esos avioncitos chiquitos porque nos van a lanzar proyectiles. Los aviones de color verde lanzan mucho más proyectiles. Luego cuando nos lance ese tornado nos hacemos chiquitos y les esquivamos fácilmente. Cuando haga ese movimiento recuerden, pónganse en una esquina, es lo mejor. Y luego se transformará en la fase de Géminis. Para esto nos quedaremos quietos cerca de ese círculo que empezará a disparar rayos de energía en diferentes direcciones. Sí, hay que seguir el ritmo pero puede ir en diferentes direcciones. También quiero recordarles que se puede transformar en otra constelación la cual es Agitario. Pero en mi caso me tocó Géminis. Es mucho más probable que te toque Géminis que es Agitario. Muy bien, para la fase de Géminis o como se llame, tenemos que hacer circulitos entre las estrellas que nos dispara para que no nos ve. Y también esquivar las flechas. Muy bien, cuando se ponga a llorar de frustración así como nosotros va a pasar a la tercera fase. Este es un momento clave para comenzar nuestro superataque. Y acá, esto es muy difícil porque tienen que tener la atención en dos cosas. En las estrellas y en los ovnis que nos van a atacar. Les dejo un truco. Los ovnis de color marrón nos atacan antes de que vayamos sobre ellos. Y los de color rojo nos atacan cuando estemos sobre ellos. Así que tienen que fijarse mucho en su color. Y así de fácil podemos vencer a Hilda Bird, la mujer sepelina. Pero antes de irte te recuerdo que puedes ver la lista de reproducción de mis otros videos de CupFed que te ayudarán a vencer mucho más jefes de este difícil juego. No olvides suscribirte y hasta la próxima.